El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en la 36ª Marcha Asprona, donde ha reiterado el compromiso que el Ejecutivo Autonómico mantiene por mejorar la calidad de vida y la plena igualdad de oportunidades, así como el empleo de las personas con discapacidad. Hoy quiero acordarme de una forma muy especial de los 185 centros especiales de empleo que existen en Castilla y León y que dan en este momento ocupación aproximadamente a 5.000 personas, la inmensa mayoría de ellas personas con discapacidad y luego otras personas también de apoyo de las mismas. Y es que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma donde más ha crecido el índice de contratación con discapacidad, con 202 nuevos contratos. Además, Herrera ha recibido al presidente nacional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo, y a los representantes regionales de esta organización. Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han alcanzado un acuerdo en defensa de los intereses del sector agrario de la comunidad ante la reforma de la política agraria comunitaria, un consenso que hacía público Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería. Este es un acuerdo y una moción necesaria para Castilla y León en este momento, para los más de 70.000 agricultores que están inscritos como agricultores a título principal, profesionales en nuestra comunidad, también para la industria agroalimentaria, porque está muy ligada al sector primario. Estamos hablando de un acuerdo muy importante para más de 100.000 empleados. El Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de subvenciones de más de un millón de euros. A 35 entidades sin ánimo de lucro y a dos corporaciones locales para impulsar el servicio de autonomía personal, mantener plazas de centro de día y fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad. Otro de los expedientes aprobados es la modificación de la normativa de comercio. Para adaptarla, nuestra normativa, a las normas estatales que, como saben, establecen medidas de regulación de horarios comerciales, también de fijación de calendario anual de apertura y de festivos, y se refieren también al establecimiento de zonas de gran afluencia turística. La modificación estatal adopta medidas de carácter liberalizador, que incluye varios cambios. El número de horas de apertura comercial será de 90 en vez de 70 horas. El número de festivos autorizados lo va a establecer la Consejería de Economía y Empleo, con un mínimo de 10 días, y se prohíbe abrir los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Tierra de Sabor ha entregado más de 43.000 kilos de productos al Banco de Alimentos, gracias a un llamamiento realizado por las Consejerías de Agricultura y Ganadería y la de Familia e Igualdad de Oportunidades. Hemos movilizado el interés de las empresas de nuestra comunidad autónoma por dar respuesta a las necesidades que socialmente tiene la comunidad en relación con alimentos básicos. A partir de ahora, si es posible, los bancos de alimentos iban a dar lo que la gente necesitara, porque hasta ahora nosotros hemos dado lo que teníamos en los bancos, pero a partir de ya, de este acto, vamos a darle a una relación de los productos que más nos demandan. Se está trabajando en que haya productos de higiene, en que además haya productos frescos, en todo tipo de suministro de productos básicos, para que aquellas familias que lo necesiten, y esto quiero que quede bien claro, que lo necesiten, podamos garantizar que lo tienen en el mismo momento en que se precisa, en 24 horas, y además a través de esta puerta de entrada se canaliza el acceso a los servicios sociales. Un proyecto que ha permitido multiplicar por 10 el número de empresas colaboradoras en la red de repartos de alimentos, pasando de 8 a 80 que se han sumado a esta iniciativa. Gracias por ver el video.